Como en nuestra santa tierra, bailemos y gocemos Con los super románticos del Andes Allí está el novocito de Charinete, Ritman Jiménez Sacramento Yulino, Roli, Ángel, Julián, Carlesi, Juan, César, Ronaldo Producción es la voz de los Andes, autoridad en producción Homero Mendoza Vive la vida, goza la vida Charamay, Charamay, Charamay Mueve la cintura, vamos a bailar Levanta la mano, vamos a gozar Saca tu pareja, vamos a bailar Con los super románticos del Andes Mueve la cintura, vamos a bailar Levanta la mano, vamos a gozar Saca tu pareja, vamos a bailar Con los super románticos del Andes Con cariño para el alcalde de Ovas Licenciado Somili Soto Albino El profesor Edinson Rodinson Vive la vida, goza la vida Allí da La familia León en Cochamarca Así bailan Cristian y David Edmer Y yo quiero bailar Con la chica más bonita Beatriz y Ader Muévete, muévete, muévete Vámonos Roberto Jiménez Mamita Y el vino a collazos Goza, goza, goza Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito Súper románticos Chas, chas, chas Guas, guas, guas Así, así Ese pañuelito arribita Zapatea, zapatea, zapatea En la retirada Mainamos, gozamos, gozamos, cheliamo Muévete Muévete Bonita más, patrita más Así, 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 así Eso sí Gracias Un millón de gracias Perú entero Se van Los frutas románticos Devante Amor 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 .